Ahora más que nunca, el vino de las piedras al lado de la hostelería aragonesa. Tatao está ubicado en el casco histórico de Huesca, en la zona del casco viejo. Es un proyecto que iniciamos hace 10 años con mi pareja, que es cocinera, conino, y que en 2014 obtuvo una estilla Michelin. Desde entonces la estamos defendiendo, trabajando hoy con mucha ilusión, de la que estamos muy orgullosos. Bueno, en Tatao lo que podéis encontrar es una cocina muy personal, con matices muy intensos, producto local de la zona, procuramos trabajar con pequeño productor, ecológico. Este producto lo trabajamos con las técnicas culinarias que traemos de la zona mediterránea, que es de donde es Tonino, lo que da lugar a una cocina con mucha personalidad. El local también evoca un poquito las cosas que a nosotros nos gustan, tiene matices de nuestras vivencias y de nuestra persona, y bueno, os esperamos en la calle Azara de Huesca cuando queráis. Es hora de recuperar las buenas costumbres. El vino de las piedras, denominación de origen cariñera.